qué tal cómo están hoy les contamos de anses 3 bonos y aguinaldo cobros confirmados visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad anses y el ministerio de desarrollo social dieron a conocer nuevos bonos extraordinarios para los titulares de la asignación universal por hijo asignación universal por embarazo jubilados y pensionados también se sumarán los beneficiarios del plan potenciar trabajo y avanza la recarga de saldo de la tarjeta alimentar con padrón actualizado 1 bono para ahuache de anses los beneficiarios de la asignación universal por hijo que presentaron la declaración jurada de anses previo a la fecha límite 30 de abril ya recibieron el bono extraordinario de hasta 7083 pesos la liquidación que forma parte de las medidas de emergencia alimentaria se acreditó de manera automática sin necesidad de realizar un trámite adicional en tanto los titulares de ahuache que aún adeuden el reemplazo de la libreta de asignación o bien hayan cumplido este paso pero posterior al 30 de abril cobrarán en julio del 2021 2 bono para jubilados y pensionados de anses el gobierno nacional ultima los detalles del bono extraordinario para jubilados y pensionados del sistema integrado previsional argentino sipa que pondrá en marcha como medida para compensar la pérdida del poder adquisitivo durante el último trimestre si bien por el momento no hay información sobre el monto y alcance se prevé que pueda impactar en las jubilaciones con haberes bajos mientras que los haberes más altos no tendrían compensación en cuanto al modo de pago se espera que el pago extraordinario se recibe en un único bono en julio o en dos repartidos en julio y agosto 3 aguinaldo para jubilados antes antes iniciará el pago del medio aguinaldo en concepto de extra equivalente al 50% del mayor ingreso mensual recibido en el primer semestre del año a partir del miércoles 30 de junio los beneficiarios del haber mínimo 23 mil 64 pesos recibirán un extra de 11 mil 532 pesos a fin de mes como parte del aguinaldo mientras que los titulares del máximo 155 mil 203 cobrarán 77 mil 601 un peso 4 potenciar trabajo bono de 6 mil pesos de medio aguinaldo el ministro de desarrollo social daniela arroyo confirmó este jueves que se otorgará un bono extraordinario de 6 mil pesos para todos los titulares del programa potenciar trabajo vamos a otorgar un bono extraordinario de mitad de año a cerca de un millón de personas que forman parte del programa potenciar trabajo con el objetivo de sostener sus ingresos e inyectar dinero que promueva el consumo a nivel local señaló el funcionario ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo